Soy Mireia Arón Pulido, soy la líder de investigación de la Escuela Comunicación Artes Visuales y Digitales y también acompaño los procesos en el liderazgo del Grupo Comunicación Estratégica y Creativa SEC. He hecho estudios, soy magíster en lingüística y soy doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid. He ejercido en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad Externado, en la Universidad Santo Tomás, ahorita en el Politécnico Gran Colombiano pues ha sido mi casa desde hace aproximadamente unos 20 años. He ayudado a forjar la trayectoria de nuestro programa de comunicación social periodismo y lidero proyectos de investigación, trabajamos con semilleros de investigación con nuestros estudiantes en diversas áreas y proyectos interdisciplinares y últimamente apoyamos proyectos en investigación creación. He sido autora de varios artículos Scopus, libros, resultados de investigación y hemos participado en agendas internacionales en congresos como la AEIC, Asociación Española de Investigación en Comunicación, la IAMSER International Association of Media and Communication Research y la ALAIC, Asociación Latinoamericana de Investigación en Comunicación.